¡Hola! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy les traigo una receta que era una de mis cosas favoritas cuando comía carne. Pollo a la crema con champiñones. Pollo a la crema de champiñón, no sé cómo le digan ustedes, pero era una cosa que me volvía loca y lo hacía muy, muy pocas veces en mi casa y cuando lo hacían era como terminado así. Me tiene muy feliz esta receta porque la verdad que hacía muchísimo, no comía algo parecido y lo de hoy se parece mucho. No usé ni tofu, ni seitan, ni soja texturizada común porque usé una soja texturizada que conseguí en el barrio chino que viene con trigo también. Es una cosa rarísima pero a lo largo del vídeo yo les voy a dar opciones por si no consiguen lo mismo que usé yo. Creo que esta receta va a ser un poco medio polémica porque como siempre que les traigo recetas de carnes vegetales al canal, la gran mayoría se preguntan por qué los veganos queremos imitar el sabor y la textura de la carne. Ya lo expliqué miles de veces pero bueno el público se renueva así que lo voy a volver a explicar para que queden claro y sepan el por qué. Algunos veganos, no todos, nos hacemos veganos justamente por los animales y no porque no nos guste o nos dé asco el sabor o la textura de la carne. Entonces al hacernos veganos y dejar de consumir esas cosas que consumíamos antes, un poco las extrañamos obviamente y queremos volver a consumirlas pero sin necesidad de sufrimiento o muerte animal. Entonces por eso buscamos estas alternativas. No está mal buscar alternativas a lo que comemos siempre pero sin sufrimiento animal. Así que no critiquen, cada uno vive su experiencia de manera diferente. Yo la vivo así y es lo que les comparto en las redes. Así que si les gusta, bienvenidos sean si no les gusta. Hay un montón de recetas veganas que no imitan la carne, así que vayan a ver esas y seamos todos felices. Ahora sin más para decir pasemos a ver la receta del día de hoy. Para empezar con este pollo con hongos necesitamos 100 gramos de texturizado de soja y trigo. Es una cosa rara que conseguí en el barrio chino. Si ustedes no consiguen este texturizado pueden usar texturizado de soja, pueden usar algún hongo tipo ostra o gírgolas como se dice acá o simplemente seitan. El texturizado este como cualquier otro hay que hidratarlo así que lo vamos a hidratar con dos tazas de agua bien bien caliente. Y para condimentarlo usé este caldito de pollo que les enseñé a hacer en vídeos anteriores también. Pero ustedes pueden usar cualquier condimento que tengan en casa y que les parezca que va bien en esta receta. Para sacarle el sabor amargo vamos a agregarle una cucharada de vinagre. Revolvemos bien y esto lo dejamos reposar hasta que nuestros texturizados absorbieron bastante líquido. Mientras dejamos el texturizado reposando vamos a agarrar una cebolla grande y la vamos a picar en juliana no tan chiquita como que tengan presencia la cebolla. A mí me gusta así. Si a ustedes no les gusta la cortan más chiquita y ya está. Y por otro lado vamos a picar también tres dientes de ajo. Siempre, siempre mucho ajo en estos vídeos porque aguante el ajo, gente. Vos sabés que sí. Una vez que tenemos nuestras verduras picadas las vamos a llevar a una sartén con un poquito de aceite. Vamos a revolver ahí un poquito. Y le vamos a agregar sal a gusto para que empiecen a alargar juguito y queden mucho, mucho más sabrosos. Tapamos la olla, dejamos cocinar unos minutos hasta que quede así bien todo transparentito y más blandito. Cuando eso pasa vamos a agregar nuestro texturizado que estaba previamente hidratado. Yo acá cometí un error que fue tirarle el agua con la que lo hidraté. La onda es exprimirlos un poquito para sacarle del exceso de agua y tirarlos sin agua para que se sellen un poco en la cocción. Así que sigan mis consejos, no lo que yo hago porque yo acá medio que la cagué. Esto lo dejamos cocinando un ratito con la olla destapada para que se evapore un poco el líquido. Y mientras tanto tenemos acá 150 gramos de champiñones que yo los pelo. Y al que no le gusta, que se joda. Si ustedes no los quieren pelar, no los pelen, los limpian con un trapito seco porque los champiñones no se lavan porque absorben como mucho líquido. Así que no los laven. Los champiñones los vamos a agregar a todo lo que estábamos cocinando anteriormente. Y yo ahí me doy cuenta que me estaba quedando con la olla chica. Así que lo pasé a una olla un poco más grande, que tenía más libertad para cocinar. Y ahí le agregué también una taza de leche vegetal. Yo en este caso usé leche vegetal de castañas de cajú. Si quieren la receta está en videos anteriores, así que se los dejo también en la descripción de este video. ¡Qué buen servicio! Y también le agregué una taza de vino blanco, que le da un toquecito espectacular. Igual si no consumen alcohol no se preocupen porque el alcohol se va a evaporar. Le agregué también una cucharada de mostaza porque va como estragampada. Revolvemos bien para que esto se impregne bien y se cocine todo y todo quede súper súper rico. Y yo también le agregué una lata de champiñones. Pueden usar todos champiñones frescos o todos champiñones de lata, como ustedes prefieran. Mientras dejaba que esto se cocine y se evapore todo el líquido, o la mayor parte del líquido posible, lo que hice fue separar una cucharada de este líquido que tenía y le agregué dos cucharadas de almidón de maíz. Queda ser el almidón de maíz que nuestra preparación espese y quede más tirando una crema. Porque si no va a quedar todo muy líquido y no va a estar buena la consistencia. Así que revolví muy bien el almidón de maíz y lo agregué después a la preparación que estábamos cocinando anteriormente. Ahora sí, en este momento revuelvan, 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 hasta que la preparación se espese completamente y les quede así más o menos como lo que están viendo en pantalla. Lo sacamos del fuego. Acá tenemos nuestra olla tremenda, la pinta de este plato. Se me hace agua la boca con solo verlo. Así que seguramente ustedes también. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Y ahora les voy a mostrar la textura que tienen estos palitos de soja y trigo porque es una cosa de locos. Si pueden conseguirlo, por favor, háganse ese favor. Pero si no, bueno, ya les di las otras opciones. Díganme si no parece pollo. La textura es increíble. What the fuck? O sea, parece pollo, gente. Es una locura. Y ahora llegó el momento más importante que es la aprobación de esto. Porque era la primera vez que yo lo probaba. Tenía un poco de miedo, sinceramente. Entramos y na, 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 na. Qué increíble. O sea, no lo podía creer. Estaba espectacular. Súper, súper rico. Así que prueben a hacerlo porque les va a encantar. Espero que les haya gustado esta receta y prueben a hacerla. Al menos con alguna de las opciones que yo les di. Si no consiguen este texturizado de soja y trigo. Porque es bastante difícil de conseguir. Yo lo conseguí una vez en el barrio chino y después no lo vi nunca más. Así que es como, a veces hay, a veces no hay. Y es un poco cuestión de suerte. Habría que romperle las bolas a la gente de la dietética a ver si se consigue. Así lo tenemos todo el año. Si les gustó el video ya saben qué hacer. Like, suscríbete, comentar. Pueden compartir este video con alguien que le gustaba el pollo con hongos. O con alguien simplemente para que se maraville con las creaciones que hacemos los veganos. Que son increíbles. Creo que no tengo mucho más para decir. Todas las recetas que les fui nombrando a lo largo del video van a estar en la cajita de descripción. Así que tienen toda la info ahí. Si tienen alguna otra duda lo dejan en los comentarios como siempre. Y sin más para decir, así como veganizamos el pollo con hongos a la crema, con chamillones a la crema. O como le digan, sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!